Amigas y amigos de Transmedia.cl. Bienvenidas, bienvenidos. Vamos con nuestro saludo. Volvemos a contarles muchas novedades. También la despedida del 2022. Volvemos enseguida. Un año complejo es el que termina con proyecciones bastante poco optimistas, pero ante el mal tiempo hay que poner no solamente buena cara y cuidar el bolsillo. Nuestro objetivo para el 2023 es poder orientarles y comunicar tecnología de una manera responsable. Es decir, usted necesita un teléfono, no queremos que se endeude porque sí, si se le rompió o lamentablemente se lo robaron, por supuesto, vamos a tratar de orientarlo de la mejor forma con nuestros comentarios, las reviews que ustedes están acostumbrados a ver en nuestro sitio y que vamos a ir reforzando porque sabemos las necesidades de información que ustedes tienen, no solamente acá en Chile, sino que en toda América Latina. Por tanto, aprovechamos esta ocasión para agradecer y saludar a nuestros amigos de México, Panamá, Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Colombia, ya lo dije, Argentina, Uruguay y, por supuesto, Chile. En el año 2023 queremos compartir con ustedes que vamos a comenzar con todo. Y dicho esto, es importante para Transmedia, después de 20 años en el mercado online, vamos a hacer la cobertura de CES 2023 desde Las Vegas. Agradecemos la invitación de sus organizadores, vamos a estar presentes, vamos a recorrer cada uno de los stands que nos parezcan más interesantes para poder compartir con ustedes. Tendremos despachos todos los días, los más relevantes, los anuncios más importantes y, por supuesto, las novedades, esos chiches, esas cosas que ojalá pronto lleguen al país. También es importante en su justa medida poder informarles a ustedes que la expectativa de CES 2023, luego de una 2022 bastante acotada y parcial, es muy alta en términos de inversionistas, en términos de público, en términos de prensa. Pero también hay que ser responsables que si nosotros presentamos la novedad de un automóvil eléctrico, por supuesto, no va a estar mañana a la venta ni en Chile, ni en Colombia, ni en México. Son procesos largos. Lo mismo va a ocurrir con pantallas, en general pantallas, le hace televisores o monitores. Por lo tanto, trataremos de buscar un punto de equilibrio y de reflexión para que ustedes conozcan lo que se viene, conozcan lo de lo que se va a hablar y, por supuesto, tener su propia opinión al respecto. Les vamos a invitar cordialmente a que nos sigan, estén pendientes a nuestras redes. Por supuesto, con nuestra mejor voluntad, con todos nuestros equipos para poder llevarles hasta su computadora o teléfono todas las novedades que se produzcan en CES 2023 desde la ciudad de Nevada, en Estados Unidos. Nos esperamos cordialmente y, por supuesto, con la objetividad que ustedes nos conocen. Aprovecho esta ocasión para saludar a cada uno de ustedes virtualmente en esta ocasión. Pues queremos que tenga una fiesta de feliz año tranquila, en familia, con sus seres queridos. Aproveche de conversar con ellos, deje el teléfono a un lado, apague la computadora, tómese una copa de champán, un buen vino o una cerveza o lo que tenga a mano y, por último, una Coca-Cola y abrace a sus seres queridos, comparta con ellos. La vida es muy corta y la vida hay que aprovecharla, por lo tanto, estas instancias son ideales para ello. Nos despedimos del 2022. Vamos a estar ya entregando material grabado el 2023 para todas y todos ustedes. Agradecidísimo de toda su compañía, su lealtad y sumando suscriptores. Transmedia.cl. Comunicamos tecnología y así lo vamos a seguir haciendo el próximo año. Queda poquito. Un abrazo grande para todas y todos. Nos vemos.